Música Es que mi mira no llega tan lejos Quien es el franco que está a mi lado, ¿es tú? Por eso ya le pegué una Jajajaja, la cabeza Están asegurando el objetivo eco 3 Estuvo buen ese sniper Oh, 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 oh Estuvo hermosa Ay, no pude ser Otro franco Te dije que la térmica Ya lo vi Oh, sin ver Ah, como el chiste, ¿no? Como como el chiste Ya le dije una serpiente a otra serpiente Murió Ja, 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 ja ¿El tanque? Sí, pero pues cómo me vio de tan lejos Porque está en una colina Creo que sí Uy, hermosa muerte No vayas a disparar, no vayas a disparar Yo quedé, no vayas a disparar Mátalos, mira, mátalos Digo que eres puto y le vas a la América Este te lo voy a demostrar No me digas Ah, te lo dije Oh, 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 qué buena muerte Tú también Uy, llevo dos Genial ¿Dónde estás? Abajo ¿Quieres balas? Sí, sí quieres balas Adiós, mira Ah, la hermosa cabeza Otra vez ¿Llegan? Sí Ahí No te veo ¿O sí? Ya mate a uno Ya lo pagué la semana pasada Ya lo matamos Aquí va uno, cholito Aunque ya se quedó sin cabeza Bueno De más abajo Pero no sé de dónde Estoy marcando a un enemigo A unos 200 metros ¡Esperen! ¡Me estoy recargando! ¡Ja, ja, lo ejecuté! ¡Viene uno por la tirolina! Muerto ¡Enemigo marcado! ¡Enemigo marcado! Adiós Dispara la cabeza Por ahí recoge balas Te las marco Te las marco De hecho, te abajo De nada ¡Qué miedo! ¡A 170 metros! ¡Genial! ¡En la colina Adiós, puto. Adiós. ¡Amenaza por la zona! ¡250 metros! ¡Soldado enemigo! ¡Soldado enemigo abatido! ¡Soldado enemigo abatido! ¡Soldado enemigo abatido! No veo a nadie. ¡Ajale que dispara la cabeza de ese wey! Y recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y ¡Felices Juegos!